Mahuma No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Si sube con alguien más Que te hace daño Si no fue tu año Que tienes que opinar Si no fueron muchos Solo fue con uno Y si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna mi reina Para ustedes Mahuma No te voy a negar No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo que hacía No te contaron mal Si sube con alguien más Que te hace daño Si no fue tu año Que tienes que opinar Si no fueron muchos Solo fue con uno Y si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Subtitulado por Jnkoil